muchachos los prometidos deuda bienvenidos un nuevo vídeo para el canal yo puse esta esa votación en el canal que cree que sería luego querían los fines de semana y bueno salió este gran juego llamado lego los increíbles así que muchachos juguemos acá contiene de aquí algo normal y bueno primer vídeo que seguramente vaya a subir este vídeo hoy no lo voy a editar porque es una serie donde va a ver playthrough y toda esa vaina así que no creo que lo edite mucho y si no lo edito pues no lo edito un huevo así que muchachos empecemos con un juego nuevo gente un juego nuevo este juego ya tiene unos cuantos añitos cuando este juego salió tiene apenas tenía como cinco años es verdad que la verdad así que comenzamos un nuevo juego por favor denle un like y suscríbanse gente los quiero muchísimo y ahora vámonos con el beat vamos con vámonos con el gameplay calladitos calladitos bueno y por eso declaro la guerra a la paz y a la felicidad el subterráneo muchachos juntando firmas para que añaden el baile de pedro 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 hay como que te cacharon muchachos como te que te que te cacharon no tenia la máscara puesta mujercita no tenia la máscara puesta 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 ¡Suscríbete! Bueno, parece que empezamos el juego y hay que hacer una... Sí, lo que iba a decir yo no en el video. Bueno, gracias elástico. Bueno muchachos, hay que machucar. Unos coñecitos ahí. Hostia. Tremendo, tremendo. No, este de Panak, este personaje es el... Mister Increíble de Panak. No, apenas hice un golpecito en el piso de TeamDate. Ay, pa' la mierda. Ay, tú como que te quieres morir. Toma. A ver qué tenemos que hacer. Le echamos... Fuerza de lanzamiento. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Dame, dame, dame. Te tiro. ¿Qué estás haciendo? Sacando la basura. Te agarro. Te tiro. Pero dije que te tiro. ¡Que te tiro! Y ahora te agarro y te tiro. Hostia. Bueno, gastriamos eso. Agarramos las moneditas. Si ven el video, por favor, díganme en los comentarios si quieren que llegue al 100% de las moneditas. Saben que si agarro los 100% me puede tener bastante dinerito para comprar personajes exclusivos. Y también hacer los niveles extra del juego. Hay que cambiarnos a Elastic y el... Que... A ver qué hay que hacer con Elastic. Declaro, mano. Declaro, le gusta bastante ese golpeado. Agarramos las moneditas. Mano, pero ¿cuántos llegan? Toma. Espérate. Toma. Llame a otro, llegate a otro. Uno. Dos. Casi hago las hat-tricks. Machacamos, machacamos el cuadrado. Y listo. Derroto a tres mineros usando ataque de golpe. O sea, esto. Sí. Uno. Ya llevo uno. No, el balón de oro es un golpe. No me di. Y tres. No, ¿cómo que no? Ah, bueno, sí. Derroto a minero morado con un ataque de ráfaga. Hostia, machacamos. 37 multiplicador por tres. Qué rica. Mantenemos, mantenemos. Me volvió loco. Machacamos, 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 machacamos. Multiplicador por cinco. Y no hay moneditas. Si estoy jugando. Ah, no, si hay moneditas. Corre, 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 corre. Ah, no. En las cinemáticas para su entretenimiento me voy a quedar callado. Ah, el monoriel. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Tieno tú también. Ah. Prozono, sí. Llego mi pan, el negro, Frozono. El negro, sabroso. El negro, congelado. Todo rico. Todo relleno de hielo. Necesitamos pasar este engrane. ¿Puedes congelarlo? Mi pana frío negro No, mentira, tampoco sí A ver, hay que congelar esta wea Creo que es con el círculo, sí, con el círculo Ok, muy bien Hacemos la mano No, 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 no Timnet, yo no te fastidio las grabaciones Timnet, yo no te fastidio las grabaciones Las grabaciones así no te las fastidio No te muteo, porque soy buena gente No hago lo que tú me haces a mí Sorcia ¿Qué tengo que hacer? Ok, creo que esto es para Mr. Increíble Sí, está en lo correcto Ah, ya ¡Toma! ¡Otra más! Más conches, May Llegamos, golpecito, golpecito, golpecito No, espérate, dame a frío, Zen, a frío negro Toma fríosono, toma fríosono, toma fríosono Fríosono, oh tía, fríosono está Fríosono anda, oh tía, con ese combo de reyelos, eh Fríosono recho Mano, fríosono de panas que es mi personaje favorito, ahora Todo el mundo dice elástica, el Mr. Increíble, Dash Pero en serio, fríosono de me... Para mí, fríosono es el mejor, weón Siempre me ha gustado fríosono Cuando llegan, quiero que se reúnan, quiero que se reúnan Quiero que se reúnan, lléganse, 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 lléganse Toma Toma Eso Y mantenemos Dije que mantenemos Multiplicador por 7 Multiplicador por 5 Toma, cabrón Tremendo, estupendo Multiplicador por 2 Corre, 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 muchacho Corre, corre, corre No le pares, vole, y agarra las monedation Porque si no te acabes en el dineration, señores Acá Fallamos el golpe, no pasa nada Golpe de hielo, golpe de hielo Muy bien Y dame a Mr. Increíble para hacer esto Creo que es que tenemos que agarrar esto Dije que tenemos que agarrar esto Agarramos esto Y lo tengo que tirar para allá, ok Sí Ok, elastiker, por favor, vente para acá Mi chiquitín Y círculo Y nos metemos para acá Señores Ya yo he jugado a este juego Para decirlo, o sea Este juego siempre Me he interesado Al momento que salió este juego No lo tuve Lo tuve creo que unos cuantos años después No, pues literalmente es la misma historia Que la película, así que no cambia mucho No sé si puedo spoilear toda la película Sí, este juego salió Una semana antes que saliera la película O sea, imagínate Este juego casi No, mentira Una semana no No, mentira Sí, salió después Perdón Si lo hubiera sacado una semana después Créeme que Disney los hubiera matado Bueno, ok Aquí, ok Elastiker Y a ver Círculo Si no me equivoco Sí, era una pelota Fue lo americano Si no jugaste a este juego en tiempo Yo la última vez que compré Este juego Fue cuando me lo compré Me lo compré Como dos años y medio Cinemática Ahí están los peques Los peques Te toca ser niñero ahora Manos de retirar el bebé Como si fuera una pelota de béisbol Que eso sí se muere Bueno, muchachos Nada más para recordarles Que va a ser un episodio Por día Nada más como empezamos La serie Hoy domingo El próximo capítulo de la serie Va a ser el sábado Y después el domingo que viene O sea, el sábado que viene Todos los fines de semana Un episodio nuevo De este gran videojuego No van a ser así Tipo Dos episodios por día Ya porque Ya tengo otra cosa que hacer No, en realidad No voy a estar No voy a estar activo Toda la semana Toda la semana No creo que vaya a estar muy activo Cuando acabe el juego Que van a ser Lo que sería Si no me equivoco La primera y la segunda película E iremos por la La segunda serie más votada El segundo juego más votado Que fue el juego Star Wars Las sagas Kai Walker Que ese fue el juego Más votado En la lista que yo puse Para ver Que serie de Lego Quería que hiciera Para el fin de semana Y después terminaríamos Con Lego Batman Lego Batman 3 Que también es otro juego Que me gusta mucho a mi Y que espero que les guste a ustedes Igualmente Si no tengo Si tengo planeado Si tengo planeado Si tengo planeado Comprarme el Playstation Plus Otra vez Por los juegos Creo que sacaron Dos juegos nuevos De Lego Que me gustan a mi bastante Si sacaron Ese en Marvel Y el Y otro Creo que El Jurassic O el Jurassic Si Jurassic Me lo compro Jurassic Park Lego Jurassic World No me acuerdo Son dos juegos Que me Son dos juegos Que los Los conozco Yo en mi infancia Yo tengo el Lego Jurassic World No me acuerdo Como se llamaba En la Play 3 Y me gustaría Jugarlo en la Play 4 De nada Estimado señor Y deje de caerse con sus camiones Porque si no le revoco la licencia Estos sujetos Me están poniendo nervioso Que ensucian Mi super traje Bueno Quien te manda Ponerte debajo De un mamagüevo Tren Bueno Tren no Un taladro mecánico Todo minero Del Clash Royale Hay que ser portero Hay que ser portero Romperme un huevo No mentira Esa canción No la puedo cantar aquí Muchachos Esta canción No la puedo cantar aquí Que golazo Que golazo Me acabo de meter Que golazo Mano De pana Que la gente aquí Maneja peor Que la gente de acá De mi ciudad Muchachos Esta vaina Es choca Tras choca Me caigo en hueco Me caigo en hueco Está claro mano Manejan peor Que la que están Y eso Que en el Nathan No hay ni carro Me faltan dos bloques A ver ahí Pero robado Nada O sea Me acabo de hacer Un hat-trick De puros golas De lujo Bájate mamardito Por el Frozo Bogán No sé Frozo Tobogán La madre mía No sé Frozo Tobogán O Frío Negro No mentira Tampoco Si Mano Ese es mi panita Frío Negro Frío Eso Frío Bogán Frío Bogán Gracias Otro bloquesito Nos falta uno Muchachos Y ya creo Que ya lo vi Hostia Por fin salió Mystery Increíble Ya era Ya era ahora 2018 Yo ni siquiera Tenía diez años Cumplidos aún Señores Hay que pensar Eso Yo ni siquiera Tenía ni una década De vida Ahora soy un hombre Bastante Crecido Tienes 38 Con Correcto Conrampamos el carrito Ah perdón Eso creo que lo voy a editar Del video Si 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 Quítalo Quítalo Es que fue muy chistoso Un señor De 38 Años O sea De adoptar Te agarro A punto Te tiro Bueno muchachos Ya tenemos Los cuatro bloques Y ese piso Con el No sé hablar Bueno Mystery Increíble Por favor Vengase para acá Y Aceptamos Ahora hay que Hay que machacar Los botones Hasta que se rompa El control Ahí va uno Ahí va otro Lo mantenemos Lo mantenemos Lo mantenemos Lo mantenemos Que está esto Con el verso Eso Y abrimos Un portal Interdimensional Demasiado Chéveres Son Muy chéveres Para todas Las edades Muchachos Hasta tienen Unos Es que Tienen unos Chistes Ahí Muy Muy God Y Muy Adultos Algunas veces También Así que Nada más Para decirles Bueno Agarrame Dame Dash Para así Agarrar La moneda Así de Rápido Porque Dash Digamos Que es El Flash Y Dame A Mystery Increíble Y Machacamos El círculo Y le damos Con todo Con la Sierra Nevada Pégale Controla Controla Que la Controlaras Mamá Te toca Con el Viverón Bueno Muchachos Ahora estamos En la Máquina Del Minero Ahora Sabemos Lo que Hace El Minero Cuando Va Por Las Torres De Clash Royal Mano Romper El Pico De Hierro No No Mentira No Es Momento De Cantar Muchachos Hay Que Salvar La Ciudad Rompemos 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 Machacamos Agarramos Completamente Todos Los Bloques Y Todas Las Moneditas Porque Plata 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 Es que Llegar Al 100% Muchachos Voy a Llegar Hoy Y Como Ustedes Me Dicen En Los Comentarios Si Quieren Que Lleguen Todos Los Episodios Al 100% Eso Me Lo Voy A Dedicar Cuando Yo Me Dedico Yo Siempre Lo Hago Por Ejemplo Salve El Curso El Curso De Escuela Porque Me Dedique Lo Salve Y Es La Unica Vez Que Lo Tenio Que Salvar En Toda Mi Vida Así Que Muchachos Hay Que Dedicarse Para Ser Exitosos No Sea Como Tindet Que Yo Tuve Que Salvar Por Un Error Estúpido Me Caí Por Un Error Estúpido Que Hice Que No Me Me Acá Que No Se Si Fue Por El Cambio De Calendario O Por Cualquiera De Las Cosas Reproba Así Que Por Favor No De De Detectar Mal A David Que Después David Viene Y 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 D C D C E E C N M O P Q Yo no Yo me lo se A B F H I J Viste Me lo se Si muy bien te lo hice Bueno muchachos No se mas zeta x No me desese Bueno agarremos Mano con Mr.Increen le puedo agarrar moneditas A lo loco en serio Estoy a punto de agarrar el 100% de las moneditas Muchachos Y el Manchester United Dice que se los quiere quedar Para seguir perdiendo Yo creo que tambien repitio Yo creo que También repitio Año en la escuela de directores técnicos de Guardiola Bueno muchachos agarremos el vagón Empujamos el vagón En el ascensores Es lo mas probable Bueno Violeta ponte con tu bolita Púrpura Y tu entra a la bolita Y pegale Más rapido que el rayo Rayo Póquer 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 Contra el Manchester United Póquer Mira unana Te hice un sobrerito Te hice un sobrerito Que padre tan responsable Es que ni siquiera soy su padre Soy su esposo Ahora Ahora la volvemos a tirar Ah Ah yo pensé que hablabas de la ira Se me olvido Que buen esposo Que buen esposo Tirando a la esposa Que le dio tres hijos A ver ella me lo pidio Sabe Nos acaba de faltar Prestiani ¿Quién es Prestiani? El falso cristiano ¿Hay algo ahí que podamos usar para operar la vida? ¿En qué salió prestado? O eh Si Agarramos la monedita Muchacho Muchacho Agarra la monedita Entra la moneda Todo Chiqui Baby Horny No creo que a David Le molestaba Todo el rato Que si haces Si Es que el no le entra A la chiva Ni la vela Ni la chiva Ni la chela Checo 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 El no le entra Ni la chiva Ni la chela Le creo que lo dije más Checo Entra la chiva La vibra Y la chela Entra la vibra Y la chela Y metale Ese Ese material Ese carbón Ni quema Esa vaina Que rico Así es Estomacal No me digas Yo pensé Que se estaba Enfriando Arrojé En el refrigerante Pues es tan difícil Arrojé Ah no Si Es un poquito Difícil Buenas muchachos 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 Toma 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 Super golpe Super golpe Super golpe Super golpe Esperate Dejame agarrar Las moneditas Agarramos las moneditas Subimos Subimos Machacamos el botoncito Del círculo No Que no No cambies personaje Machaca el botón Del círculo Ahora si Cambia de personaje Que Machacamos el cuadrado Perdón Es que me moleste Se viene remontada Se viene remontada Se viene empatada Perdón muchachos Si le pegue al micrófono Es que me moleste Es que me moleste Todo por culpa de ti Y le tiramos Con los dos guantes Ahora agarramos Las moneditas De ahí abajo Ahora Estírate Mujer mía Y agarra El refrigerante Si se lo empiezas Un marico Machacamos El círculo Y es que Quiero llegar Al cien por cien Hermano Quiero llegar Al cien por cien Creo que Héroe Héroe Auténtico Creo que era No me acuerdo Creo que En el juego De Avenger Era Avenger Auténtico No se No me acuerdo Tengo que revisar Muchachos Tengo que revisar Vengador Bueno Misma verga Avenger Vengador Es lo mismo Y perdimos Porque el portero Es muy malo Si No Alicione Es muy bueno No mentira Aderson Mejor Literal Metí Un póker Y no me sirvió Para nada Eres muy malo Y lo peor Es que juegas En clase mundial No No juego En clase mundial Si Claro Y yo si Simón Bolívar Agarramos Esto En que clase O en que En que clase O en Que dificultad Juego En que Dificultad Yo iba a decir Yo en que clase En de llenas Si Claro Muchachos Ahora hay que machacar Otra cosa Muchachos Hay que machacar Otra cosa Para poder Eh Espérate Déjame Quiero Hay que Ay Perfecto Con esto Llegamos Creo Con esto Llegamos Muchachos Con esto Llegamos Con esto Llegamos Con esto Llegamos Pégale 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 Machacamos Machacamos Machaca 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 Multiplicador Por 5 Y Qué rico Y No hay Nada De moneditas Tuve que haber De hecho Es un poquito Más tarde No me sirve Otro carrito Dame Moneditas Dame Moneditas 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 Monedero Monedero Bueno Muchachos Como que No vamos A poder Completar El 100% Espérate Que Aún Hay Esperanza Hay que Machacar Machacar Machaca 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 Y No Nada ¿Qué? ¿Nunca reclamó? ¿Nunca reclamó? Bueno muchachos Nivel completado Nuevo nivel desbloqueado señores Página financiera 141 mil No pudimos llegar al 100% Tela jeta Tuvimos al 90% Tela jeta Agarramos nuevos personajes Y gente 94% no pudimos llegar al 100% Perdónenme muchachos En el próximo episodio lo voy a intentar Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Casi 30 minutos de video Nos vemos en el próximo episodio de los increíbles Chau amigos No mentira te quiero Chau gente Un beso